Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Debemos mantener el impulso transformador de este primer año de gobierno, para que se perciba en todo el aparato gubernamental y se proyecte hacia toda la sociedad. A un año de haber rendido protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, les aseguro que en el gobierno de la República tenemos la energía y la determinación para seguir moviendo y transformando a México. Gracias.